La primera es la Torre 5S. Bueno, muchos en la tienda me preguntan precisamente por alguna comparación entre la 5S de poro abierto y la 5S B brillante y hoy justo aquí en Barcelona las veremos juntas. En primer lugar, la Torre 5S es impresionante. Aquí tenemos un cuerpo de arce en el centro, fondo y aros de caoba y mástil de caoba. El diapasón es de palisandro. Obviamente comenzaré a tocar algo y escucharemos prácticamente las diferentes diferencias de sonido. Aquí tenemos la José Torre 5S. En comparación con la guitarra anterior prácticamente tenemos el pulido, por lo que la guitarra es completamente brillante. Piano armónico siempre en cedro macizo, fondos y aros en caoba. Mango de caoba, diapasón de palisandro. El mango en comparación con el 5S es brillante. Por lo tanto, repito, solo el brillo en toda la guitarra. Pero vamos a escuchar cómo suena. ¡Gracias! Bien, como pueden escuchar, la Torre 5S es un poco más abierta que la Torre 5S B. ¿Cuál es la razón de esta diferencia? Claro, la guitarra con poro abierto permite una mayor respiración en comparación con la guitarra 5S B, que tiene el poro cerrado. La madera de la primera respira más gracias a su poro abierto. Esto también está determinado por los gustos musicales, por lo tanto, para aquellos que quieren una guitarra con un sonido más abierto y amplio, sin duda la Torre 5S es más adecuada. Si buscas una guitarra con bajos más potentes, la Torre 5S B es perfecta para ti. ¡No te la pierdas!